Tierra nuclear Desde Asco hasta Almaraz Aunque de trabajo Ya no me rebajo Me he cerrado muy de hambre que morir de cáncer Tienen los habitantes de los pueblos calentantes Tienen los habitantes de los pueblos calentantes Y dicen que no tienen nada que ver Mientras la gente se muere de cáncer Esto es un peligro, si no vamos para un camino ¿Y dónde iré a parar el residuo radiactivo? Dicen que tiene mucha seguridad Y te has seguido a crecer por tu ciudad Por el lado de mi casita, un objetivo terrorista Y todo lleno de mi color, por miedo al yihadista Que se lleven los centrales a los bolsos Pues que debes la de que se llenura Que monten un reactor en el Congreso Hay una cúpula de ludos para eso Que se lleven los centrales a los bolsos Pues que debes la de que se llenura Que monten un reactor en el Congreso Hay una cúpula de todo para eso